¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡LOKONES y LOKONES! ¡Yo soy el Locon Gamer! Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar que ya el Battlegrounds está disponible de manera ya gratuita Free to Play, tanto para Steam y también para consolas Luego de muchos años, creo que este videojuego salió en el 2017 Casi luego de 4 años o 5 años, este videojuego se hace Free to Play Entonces que debió hacerlo hace tiempo Tenía un modelo de negocio que cuando yo lo compré Dije bueno, no tenía tanto este tipo de modelo de negocio Pero luego incluyeron, creo que cajita de botín hay No sé si lo han cambiado, tengo muchísimo tiempo que no lo juego Pase de batalla, un montón de cosas que hacía este videojuego ya Con un modelo de negocio Free to Play Pero bueno, ya por fin este videojuego pasa al Free to Play La pregunta del millón de dólares Overwatch, cuando tú vas a pasar al Free to Play Porque ya deberías ser Free to Play Pasamos ahora con un skin de Warzone Que al parecer tiene un pequeño bugueo Bueno, un pequeño error Que lo hace casi invisible Entonces que bueno, mucha gente está diciendo Que esto lo hace medio pay to win Porque te da ventaja lo que es el skin Entonces que estará viendo su nombre en pantalla Hay un video donde se puede ver Que hay una persona que casi ni cuenta se da Que esta persona está ahí Era muy malo Le tiró con un franco, no le dio Y él se dio cuenta Y luego cuando él se manda Es que se puede ver el sujeto, ¿no? Y se puede ver como que tiene transparente Según lo que se puede ver en la imagen Entonces que lo hace casi invisible por este error Y supuestamente este error Debió ya solucionarse Con la actualización del 5 de enero Pero todavía sigue el error Donde le da cierta ventaja A la persona que tiene en este skin Si se bugueó Claramente lo hace casi, bueno, invisible Entonces que bueno Veremos si se mejora Porque hay gente quejándose Diciendo que esto ya lo hace el que tenga, no Este skin Lo hace medio pay to win Porque tiene ventaja sobre otros Si lo hace casi invisible Claramente tiene ventaja Entonces se debe más a un error Que supuestamente ya se solucionó Pero todavía continúa Pasamos ahora con SEGA Que hace oficial el Sonic Fronteras Ahí verán los soportes del lenguaje Ahí verá a todos Inglés, francés, alemán, italiano, japonés Español Brasileño, portugués Que es lo mismo, ¿no? Aunque hay variantes Ahí verá lo demás Entonces que este es el soporte oficial Del lenguaje De este Sonic Fronteras Que la verdad tiene buena pinta Tiene aire A un estilo de Zelda Breath of the Wild Que lo veo muy bien Promete mucho este nuevo Sonic Y nada Entonces que viene traducido En voces Lo dice claramente Y lo que son en voces Y lo que son sus Sus títulos Entonces que en español Va a tener sus voces En español Si es latina O es de España No lo sé Pero por lo menos Se puede ver Que sí estará traducido Al español Pasamos ahora Con Jess Ross Que continúa No hablando De Days Gone 2 Según él Lo que él tenía pensado hacer ¿No? Lo que estaba en su mente Para una continuación Era el enfoque De Bacon y Sara Lo que era Un enfoque continuo Mejorar el juego Basado en los datos Del jugador Un mundo más Dinámico Con animales Y más cosas No comportamiento Enemigos Y también Mejora ¿No? De la inteligencia Aliados Y todo esto Entonces que habla De las ideas Que tenía Para una continuación Pero de momento Bueno Ya no está En Ben Studio Y de momento A Sony No le interesa Days Gone 2 Pero él sigue hablando Para ver si la gente No se hace presión Para ver si puede Terminar ¿No? O seguir Volver a Ben Studio Para desarrollar Un Days Gone 2 Pero bueno Ya veremos Si al final Se cumple Lo cumple O si Sony Deja la saga Olvidada O engavetada Pasamos ahora Con jugadores De Xbox Que están hartos Supuestamente Del juego cruzado Con los usuarios De PC Hay muchos jugadores Esto viene de Tom Warren Donde habla que Bueno Quieren desactivar El juego cruzado Hay muchos Que se quejan Por los tramposos Pero es que Hoy en día Aunque En PC Puede que haya más Pero hoy en día Hasta en consolas Hay un montón De tramposos Con estos nuevos Aparatos Que se usan En el mando No se sabe Realmente Puede que haya Un auge Más en PC Si Pero ya en consolas Eso de que No Ya no hay tramposos Eso es cosa Del pasado Hoy en día Con este tipo De aparatos También se habla De Warzone Supuestamente El habla De Warzone Que también Quieren desactivar El crossplay Porque ellos Sienten que La mayoría De tramposos O todos Los tramposos Están en PC Pero yo le digo La realidad Lo mismo Que le digo A lo de Halo Si usted Cree que se va A librar De los tramposos En consolas Este equivocado Hoy en día Estos aparatitos Se venden Y mucha gente Lo utiliza Incluso Te funcionan Para casi Todos los videojuegos Pero si Quiere la opción Tienen que dársela Pero le digo Algo Eso no lo libra De que se vaya A encontrar Con un tramposo En consolas O en PC En todos lados Está minado Pero vuelvo Y repito Puede que en PC Hay un poco más Pero hoy en día En consolas Es típico Encontrarte Con un tramposo Pasamos ahora Con No Con Phil Spencer Ya hablamos De esto ayer Que habló Que Serie X Y Serie S Es la consola Es la consola Más vendida De todos los tiempos En Xbox En este periodo De tiempo Se habla De 12 millones Ya Serie X Y Serie S Tendría 12 millones Según las estadísticas De Heaven Shark Playstation Llevaría 17 Para 18 Yo lo veo La verdad Todavía Reñida Hay gente Que cree Que 5 millones Es un mundo Comparado Con la pasada Generación Que podríamos Hablar Incluso De 50 millones De ventaja De Playstation 4 Frente a Xbox One Y ahí Eso Es otra cosa Pero 5 millones 5 millones La verdad Y todavía no empieza La verdadera maquinaria De Xbox Todavía está ahí Que vendió 12 millones Apenas Lanzó El año pasado Algo de catálogo Con Halo Y Forza Horizon 5 Teniendo a Bethesda Que todavía No ha lanzado nada Yo lo veo Como un logro Sony Lleva 17 millones Para 18 Pero ha tenido Buenos títulos Ahora que se cayó El pasado año A mitad de año Pero empezó Muy bien El 2021 Al igual que este 2022 Que tiene Algunos títulos Interesantes Entonces que empieza Bien Pero Xbox Realmente todavía No ha explotado Ni a Bethesda Ni a Xbox Y en estudio Que esto puede cambiar 5 millones No es una gran diferencia Y yo creo que Y lo vuelvo a repetir Aunque mucha gente Se reía de mí Va a ser una generación Larga Y reñida El que crea Que iba a pasar lo mismo Que mucha gente Lo vaticinaba Lo que pasó La pasada generación Que siga durmiendo Que siga durmiendo De ese lado Que siga soñando Porque no será igual Pasamos ahora Con una mala noticia Supuestamente Stacker 2 Podría retrasarse Para otoño Se habla Para octubre Por ahí Más o menos Es lamentable Es lamentable Supuestamente Por la pandemia Ya saben Que todo se ha agravado Entonces Que cuando Pensamos Que íbamos a salir De esto Volvemos un poco Hacia atrás Lamentable ¿No? Una mala noticia Sería esto Es un rumor De momento No hay nada oficial Bueno Ahora que estoy Haciendo este video No sé si ya Cuando lo vaya a lanzar Se haga oficial Pero de momento No hay nada oficial Es un rumor Pero sería Una triste noticia La verdad que sí Ojalá que no Que no se retrase Retrasarse Sería una lástima ¿No? Porque mucha gente Espera este título Yo lo espero Como agua de mayo Entonces que ojalá Que no Pero al parecer Según rumores Todo indica Que se podría Retrasar Wow Increíble esto Señores Este videojuego Perfila Juegazo De lo que se ha visto Perfila O se puede apreciar Que se viene Un juegazo Hay que jugarlo ¿No? Pero De lo que se percibe De él Realmente se viene Algo grande Se viene algo bueno Este será otro título Que la compañía No lo va a decir Pero va a tener Muchas horas También Así como muchos Criticaron Downline Esperen también Que este Hay que dedicarle Tiempo Es un juego largo Pues bien Hemos terminado Con estas Novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me Escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Subtitulado 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 Subtitulado